Adivinen que tengo que grabar de nuevo. Segunda vez que grabo este vídeo. Es que me gustó cómo hice un maquillaje para el vídeo de la colaboración y dije ah pues voy a ponerme a grabar otro vídeo y pues ya casi lo iba a terminar y me doy dando cuenta de que realmente estaba desconectado el mendigo micrófono. Ya tenía yo un guión pero me dio tiempo para pensar y en algunas cosas que no tenía, que no había puesto en el guión pero que sí quiero decir. Entonces yo creo que las voy a decir primero. ¡Hola gente bonita! Se me olvidó hacer eso. ¡Hola gente bonita! Yo soy Lore del Sistema Long Soul y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Voy a hacerlo un poquito más libre esta vez. Han habido algunos comentarios, han habido algunas personas, yo entiendo. Han habido algunas personas que incluso como que nos quieren meter tal vez incluso a debates, discusiones sobre... me da un poquito, no sé si decirle cringe, comenzó, no sé, me da un algo, un algo no agradable de explicaciones espirituales del TID. La verdad tengo mucho conflicto con eso. Básicamente ese es el feeling, el feeling inicial por lo que empecé a escribir un guión sobre esto que ya tenía tiempo que lo teníamos y solo hasta ahorita me pongo a ya grabarlo. Si saben nosotros somos panteístas excepto Alexia y tenemos nuestras propias creencias pues, creencias espirituales y si nos consideramos espirituales en cierto sentido pero no hablamos de eso en el canal. Creo que la única vez que hablamos de eso fue la vez que Zalax habló sobre... bueno no es una bandera, una mantita que teníamos colgada, que tenemos colgada en el cuarto que sobre los chakras. Es que me quiero poner los lentes pero siento que reflejan mucho y no se ve, no se ve nada porque ya llevo un rato aquí porque no me salió la grabación pero bueno. No hablamos de espiritualidad nada más como en esta presunción de que hoy aquí sólo hablamos de ciencia y no hablamos de cosas que no sean ciencia. O sea no es sólo por eso hay otras razones de peso. Con espiritualidad no sólo nos referimos a cosas como panteísmo sino también, nos referimos en general a todo ese tipo de creencias desde religiones monoteístas, politeístas, new age, cosas como la energía, la ley de la atracción. Ustedes saben ese tipo de cosas? Está empezando a doler la cabeza. Anoté algunas razones para explicarles por qué no hablamos y no planeamos hablar pronto. Primera es la obvia, tal vez no tan obvia para algunas personas. No sólo estamos hablando de psicología, psiquiatría, ciencias sociales y salud sino que nos estamos formando como profesionales psicólogos pues en el código ético si está bastante explícito el tener cuidado con prácticas que no estén basadas en evidencia ya sea promoviéndolas o diciendo cosas que pueden ser no comprobables. No nada más como en tu práctica como psicólogo cuando tú estás ejerciendo tu trabajo sea el cual sea porque les recuerdo que no todos los psicólogos dan terapia. Puede haber psicólogos divulgadores o más o menos lo que estaríamos haciendo ahorita. Tienes que tener cuidado de lo que dices de cosas que no estén basadas en evidencia. Si vas a hacer investigaciones tienes que tener cuidado no asumir cosas o no basarte en cosas que no estén basadas en evidencia. Por ejemplo la programación neurolingüística. Pues tenemos esa responsabilidad de no andar mezclando temas delicados. Si es que queremos tener un abordaje educativo y de divulgación no significa que no podamos hablar de ellas. O sea si podemos de hecho en un contexto de divulgativo hablar de creencias y que espiritualidad y esto no lo puse y no lo dije en el primer intento. Si va a haber un momento en el que si vamos a hacer una mención todavía no sé cómo porque es bien delicado y porque personalmente emocionalmente me... Es como un trigger emocional no es un trigger feo. Esas cosas como que como que te hacen enojar. No sé ustedes. Seguramente ustedes tienen un tema de que uy no me hablas de eso porque porque me prendo. Pero si quiero hablar un poquito de un tema. Esto no me había pasado la primera vez que grabé. Si queremos analizar en un futuro sobre las creencias locales particulares que estén asociadas a la cultura respecto a experiencias disociativas. Dicho así es menos triggering. Pero definitivamente entran las creencias de posesiones. Si queremos abordar eso en un video en un futuro. Ya que lo tengamos más estudiado para de nuevo no decir algo equivocado. El segundo punto es que a pesar de que sí existe por ejemplo que sí existe la psicología transpersonal que sí integra, sí integra aspectos espirituales y que está muy cercano a la psicología humanista que es a donde nos estamos inclinando un poco. Lo que es conductivo, humanista, algo así. No es todavía un terreno sólido para hablar de cualquier cosa. Para algunas cosas así como que en particular de que las personas buscan el sentido de su vida. Que de hecho también me gusta mucho la logoterapia en ese sentido. De que las personas le buscan un sentido a su sufrimiento, un sentido a cualquier cosa difícil. Que eso lo entiendo perfecto. No es un terreno sólido para decir que está basado en evidencia. Se usa para otro tipo de enfoque. Y especialmente no es un terreno sólido para hablar de asuntos tan delicados como el maltrato, el abuso y el trauma. Y me lleva al tercero, segundo punto más importante. Que es que el TID ya de por sí es muy poco entendido, muy mal entendido, muy poco entendido por gente que no sabe de psicología. Incluso por gente que sabe de psicología, por gente con título, pero que no ha leído nada sobre el tema. Que no ha leído ni un solo paper o libro especializado en el tema de trastornos disassociativos. Es muy fácil inventarse ideas con lo que ya sabemos de lo que no sabemos. Eso incluye personas de un ámbito sociológico, psicológico, espiritual, que se quieran inventar una explicación con lo que ya saben con su campo sobre el TID. De cuál es la explicación del TID. Y aunque aún no se sabe, aún no se sabe todo sobre el TID o sobre condiciones neurológicas en general. El conocimiento científico, el conocimiento empírico, el cuerpo de evidencia, el cuerpo de conocimiento que se está acumulando sobre el TID sigue siendo muy vasto. A pesar de que no lo sabemos todos. Sigue siendo bastante. Sin necesidad de entrar en explicaciones espirituales. Y esto va muy ligado al siguiente y el punto más importante, que es que ponerle tintes espirituales al TID podría esconder el verdadero problema. El abuso infantil. Una persona podría creer que su hijo es un niño cristal, que es un niño índigo, que es naturalmente sensible porque viene de las estrellas, que es lo que yo creía. Y no detectar que lo que le está pasando es que está sufriendo violencia. Violencia en casa, violencia en la escuela, no importa. No hace falta que detalle mucho en esto porque creo que está bastante claro lo que digo. Simplemente es querer decir, ah, es porque las estrellas dicen que cuando realmente lo que está pasando está enfrente de ti y alguien se está cayendo arriba. Es más, ese sonido fue un así de este cuate de The Office. Thank you. El siguiente punto es sobre la manipulación y desinformación, que es también delicado. Seguramente saben que hay mucho charlatán, no solo en internet, en general en la vida. Pues venden productos milagro, venden montones de libros de autoayuda. Es bien triste entrar a una librería de habla hispana porque la mayoría de los libros son de autoayuda. En bestsellers. No hay rigor científico, no hay un cuerpo de evidencia y definitivamente no estamos diciendo para nada que la espiritualidad no pueda ser útil, no pueda ser valiosa, no pueda ser, no pueda ni siquiera considerarse en un camino de recuperación personal de cualquier condición o situación difícil o de que ninguna persona debería hablar de algo que no sea científico. Pero la cosa se complica cuando lo no científico quiere entrar al terreno de lo que necesita estar basado en evidencia, como la medicina, la psiquiatría, la psicología clínica. La otra vez les pasé en la pestaña de comunidad que les pasé el vídeo una entrevista debate entre Richard Dawkins y... Oh, ya se me olvidó cómo se llama esta mujer. Una mujer creyente antievolucionista y Richard Dawkins es un ateo evolucionista. Debaten sobre el creacionismo versus evolucionismo, pero es bien frustrante porque esta persona, esta mujer, prácticamente quiere... Ay, ustedes los científicos simplemente quieren hablar de todo y no dejan que las personas que no somos científicos podamos opinar sobre sobre la evolución o sobre la ciencia. Y es así como si no sabes de lo que estás hablando, o sea, lo que opines como que realmente no tiene ninguna validez, ¿no? Hay vidas que dependen, vidas humanas que dependen de que se cometan los menores errores posibles a través de la experiencia bien documentada. Por ejemplo, no decir que una persona que está teniendo cualquier problema de salud, pues que se encamine a Dios y en lugar de ir a un médico. Ese es prácticamente mi punto. En el trauma complejo, por cierto, hay muchas vidas en riesgo. El sexto punto, algo, un punto de vista personal, espiritualidad es personal. De hecho, nosotros pasamos por varias creencias. Pues nacimos en familia católica, pues la verdad es que nunca le vimos sentido. Entonces agnósticos, luego ateos, luego budistas, luego wiccanos, luego new age. Leímos un montón de libros de brujería, leímos el secreto, imagínense, leímos un montón de cosas. Necesitábamos respuestas. Es porque necesitábamos respuestas. Todas las personas necesitamos respuestas, las encontramos en donde sea. Todos necesitamos creer en algo y tener esperanza de que algo nos apoya, de que algo nos sostiene. De hecho, en parte, el libro que escribimos, si no nos conocen, hola, antes de saber que teníamos esta idea, antes de ser diagnosticados, muchos años antes de ser diagnosticados, cuando todavía estábamos en una época en la que pues creían que teníamos un montón de diagnósticos y no sabíamos que teníamos, pero estábamos conscientes de nosotros, estábamos conscientes de que algo nos estaba pasando. Entonces escribimos un libro de fantasía, o al inicio, porque no lo hemos terminado, porque lo volvimos a escribir y escribir otra vez, otra vez, como para tratar de explicar lo que éramos o qué nos estaba pasando, para darle un sentido a las cosas, para darnos respuestas, que no se sienta que todo es una cruda y miserable materia y que estamos completamente solos y abandonados. Pero, o sea, cuando practicamos cosas como Wicca, New Age, no se sentía auténtico, se sentía como ponerse un disfraz de Halloween, que no te queda, que huele todo raro, que no sabes cuántas personas se han puesto, detectas que solo lo haces para sentirte parte de algo. Sí creemos, sí creemos en algo así como la magia, sí creemos que hay algo, que hay un algo, pero creemos que ese viaje de descubrimiento es completamente personal. Entendemos, obviamente, que en muchas prácticas lo que se pretende es que sea grupal, porque pues parte de la espiritualidad es este sentirte conectado con el todo y pues aumenta más si lo haces en grupo. Lo que me lleva al siguiente y el último punto y es que pues hay muchas personas manipuladoras que son súper creyentes y no estoy simplemente hablando de monoteístas judeocristianas. En nuestra vida hemos tenido experiencias con personas muy creyentes de todo tipo, muy católicos cristianos, una persona que se decía druida, creencias politeístas, muchas personas de creencias new age y lo que tienen en común todas estas personas es que no solo imponen, sino que abusan. Abusan de tus propios miedos, inseguridades y tu ingenuidad para manipularte. Te hacen sentir independiente o inútil, que tú no sabes nada y se ponen como en el plan maestro de yo soy el maestro que te va a enseñar, tú no sabes nada. Yo soy el erudito que sabe bien este camino. En el primer intento de grabar esto había contado algunas anécdotas o experiencias de personas bien manipuladoras. Yo creo que eso mejor no lo voy a decir. Ya pensándolo bien, mejor no lo voy a decir porque precisamente como son personas abusivas, manipuladoras, entonces yo no quisiera que... O sea, estás hablando de mí porque es muy seguramente sabrían de quién estoy hablando. Si las personas de pronto ven este vídeo, aunque yo no esté diciendo nada, seguramente saben de quién estoy hablando. O sea, lo que quiero decir con este punto, las personas con poder muchas veces usan elementos no comprobables para manipular a la gente. O sea, no demostrables en el sentido de jamás verificables. Jamás podrías verificar que realmente le estés agradando a Dios. O sea, no estoy diciendo que la espiritualidad cause esto. El punto al que quiero llegar es que nosotros entendemos, aceptamos y reconocemos que tenemos cierto poder de influencia. Digo, por algo se le llaman, o sea, no me considero influencer, pero sí definitivamente sí tenemos un poder de influencia. Toda persona que tenga como que una audiencia grande de personas que digan, oye, esta persona sí sabe de tal tema, a cualquier tema, o simplemente esta persona me quede bien y me gusta su opinión, me gusta su forma de opinar, tienen influencia respecto a lo que lo que piensan otras personas. Entonces ese es un tipo de poder. Entonces nosotros no quisiéramos usar ese tipo de poder para promover cierto camino espiritual, porque no podemos comprobarles, no podemos garantizarles nada. Si de por sí no podemos garantizarles que nosotros sepamos absolutamente todo sobre el TID, a pesar de que nosotros estamos documentados con un montón de cuerpo de literatura y de que la literatura no necesariamente es completamente cierta, completamente, o sea, porque no sabemos todo sobre el TID, me refiero a humanidad, creo que es muy delicado. Y de hecho, tuviéramos un canal, o sea, ustedes no saben que tenemos TID y estamos haciendo un canal de música, realmente no importaría tanto si metiéramos temas de que pues realmente Dios te da, o cualquier Dios, los dioses, es el que me da el poder para tocar bonito, de hecho no tocamos bonito, tocamos horrible. Para tocar el cello, no importaría, pero estamos hablando de salud. Por ejemplo, hay personas, no voy a decir exactamente quién, tristemente no es solo una persona, hay varias personas que piensan lo mismo, promueven una poción mágica que empieza con dióxido y termina con c*** para un montón de cosas. Por ejemplo, la epilepsia y el autismo. Modifique un poquito esto porque me veía como muy azul, muy blue. Y esta mujer, bueno, una mujer que nosotros vimos y tristemente no es la única, decía Dios amo a todos los niños, por lo tanto, se ama a todos los niños, quiere que todos los niños estén bien y sean saludables, por lo tanto, la solución debe ser accesible para todos los niños, porque hay niños pobres y bla, bla. Entonces, esta poción mágica es barata de hacer, por lo tanto, curaría cualquier mar que tenga los niños, por ejemplo, el autismo, epilepsia o cualquier cosa que se les ocurra. Ustedes le preguntan a una persona que venda esta poción mágica y va a decir, oye, cura los lunares en la frente y sí, sí te va a decir que te lo cura. Entonces, es bien delicado jugar con la salud de esa forma y nosotros principalmente estamos hablando de salud y salud mental. Entonces, creo que hasta ahora se entiende un poquito nuestra postura, todavía me faltan cosas que decir. No es que no puedan existir, coexistir la ciencia y la espiritualidad, pero sin pasar por alto la salud, los riesgos, epidemia de negligencia médica y la epidemia de negligencia y abuso infantil por una creencia espiritual. No, o sea, no digo que jamás hay que tocar el tema, que jamás hay que hablar del tema. Sí hemos estudiado y leído temas filosóficos y teológicos sobre pluralidad del ser, que de hecho nos costó mucho trabajo conseguir ese libro, pero lo compartimos con los patreons. Aprovecho para agradecer a los patreons que nos apoyan a seguir todo esto para seguir estudiando, seguir haciendo este contenido y un montón de cosas. Muchísimas gracias. Sí nos gusta pensar en explicaciones metafísicas de por qué somos plurales y de todas maneras, aunque creamos lo que creamos, porque de hecho ese es un problema que tenía Antef, justo estoy viendo, porque lo tengo de fondo de pantalla, justo estoy viendo que dice así de ¡ay, eso me duele! Y sí, sí, yo sé. Creo que sí lo dice en sus videos, de que él no quería, él estaba como en negación, era el principal que estaba en negación cuando estábamos viendo la posibilidad del diagnóstico de TID. ¿Por qué es más bonito? Es más bonito pensar que son almas de otro mundo y pues la verdad Antef sí estaba muy casado con esa idea. Era menos doloroso, menos doloroso de que su origen era como que mágico y como no, que el destino, que nos unió, que las almas, que básicamente estoy jugando aquí con la luz en lo que estoy hablando. El hecho de que nos llamemos alma larga tiene mucho que ver con esas creencias que nosotros estábamos trabajando cuando hicimos el libro, que es precisamente de que tenemos un alma anormalmente larga, un alma que está como desgarrada por un montón de experiencias. Entonces, ok, ya lo voy a dejar así. Me acabo de volver a pasar eso de que se desconecta este tonto micrófono. No, definitivamente sí puede existir la ciencia y la espiritualidad, especialmente en un individuo que está pasando por una etapa muy difícil. O sea, no todo en un individuo tiene que ser ciencia, ¿no? Por eso nos gusta mucho la logoterapia, nos gusta mucho Víctor Frank. Muchas veces necesitamos hacernos un sentido de lo que está pasando y como que la ciencia no es suficiente. Necesitamos como un empejuncito más, un bálsamo, un algo para sentirnos menos solos o menos, no sé, para hacer las cosas más llevaderas. Pero, pero sin pasar por alto la salud, los riesgos y la epidemia de negligencia médica o negligencia, abandono y violencia infantil por una creencia espiritual. Definitivamente no podemos negar de que estamos, sufrimos y estamos experimentando trauma en esta vida, en este plano terrenal. No tiene nada que ver con un ente espiritual, sino con una serie de eventos tan comunes y tangibles en la vida humana. Sí tenemos nosotros nuestras propias creencias de por qué somos así y muchas veces se tambalean. Por eso, de hecho, definitivamente hay creencias diferentes en el sistema. Hay unas cosas que, por ejemplo, cree Salax, que el resto no cree. Hay cosas que cree Alexia, sobre todo Alexia es como que la más diferente que ya tiene su propia teoría. Pensar, de hecho, en que son almas de otra vida, en cosas así, suena muy bonito. Y a veces, a veces me gusta creerlo. O sea, no puedo nada más pasar por alto de las cosas que sí están pasando en este momento, que sí están pasando en este plano terrenal, que sí están pasando en este cuerpo. Hay cosas que pasaron, entonces me da mucha risa de que algunas personas como que dicen Ay, tú estás evadiendo la realidad con tus altas. Yo así de, no mi siela, no mi siela. Mucha gente evade su realidad con un montón de cosas, incluyendo la espiritualidad. Evadamos la realidad con redes sociales. Evadimos la realidad con comida, con alcohol. Evadimos la realidad de un montón de formas. Porque la realidad muchas veces puede ser muy fea. Muy fea, muy difícil, muy pesada de cargar, de creer. De simplemente saber de que las cosas son así. No, porque las cosas pasan por algo. Que a veces sí podemos decir de pronto como que las cosas pasan por algo. Pero luego, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que permite que las cosas que pasen sean tan horribles? Por eso hay muchos tipos de creencias de por qué las cosas horribles pasan. De hecho, yo creo que sí voy a meter un poquito, un poquito el tema. Es que me quiero poner lentes. Me los voy a poner así para que no se vea el reflejo. Una cosa es el TID, que mayoritariamente es causado por trauma. El resto de casos que no se sabe si es por trauma es porque no se tiene información suficiente. Entonces, con lo que se sabe hasta ahorita, el TID tiene mucho que ver con trauma, trauma complejo. Entonces, una cosa es el TID. Otra cosa es la pluralidad del ser. Esta pluralidad del ser bien puede ser simplemente como una diferente concepción de sí mismo. Como por ejemplo, mi parte feliz, mi parte triste, mi parte papá, mi parte mamá, mi parte hijo. Esa es una forma de verlo. Puede existir tal vez personas que no tienen, tienen todos los criterios para un TID. Que de hecho, ni siquiera tienen problemas o trastornos psicológicos. Puede haber personas que puedan identificarse a sí mismos como plurales, como múltiples. Sin necesidad de tener un trastorno. Cualquier trastorno mental. Y eso tal vez sí puedan jugar por ahí con sus... O sea, como que esa bandita puede estar en otro lado. Que son como de hecho la banda plural gang o la banda endógenos. De que creen que hay sistemas que son creados no por trauma, sino por cualquier cosa. Que la verdad, a nuestra forma de verlo. Esas personas que se conciben a sí mismas como plurales. Son como el resto de las personas, simplemente que ellos son más conscientes de sus partes. No importa. Lo que digo es que no creo que haga daño para nada que esas personas puedan jugar con diferentes tipos de creencias. De por qué son plurales, de por qué el humano puede percibirse como plural, lo que sea. Pero hablando, haciendo divulgación sobre trastornos disociativos sobre el TID es bien delicado. Y definitivamente aquí, de hecho aprovecho, no lo puse en el guiondo, pero siempre es necesario ser muy explícitos en decir que por favor, por favorcito, no hagan menciones de que alguien está poseído por demonios. Es un turbo ban, turbo bloqueo. O sea, pueden decir cualquier cosa, pueden decir un padre nuestro, lo que sea. O sea, aceptamos las buenas intenciones, pero cualquier comentario que diga de que el TID son posesiones demoníacas y de que hay que exorcizar o todo eso, están turbo bloqueados. Están turbo advertidos de que es turbo bloqueados de todas las redes. Eso no nos sirve, eso nos perjudica mucho. De una vez les digo de que si ustedes son una persona que tiende a creer que existen, de verdad existen posesiones demoníacas, decirles de favor, pedirles, por favor, que ante personas que están lidiando con un trastorno mental, guárdate esos comentarios, por favor. No le ayudas a nadie. Aunque tú creas que si lo haces, de verdad no le ayudas a nadie. Si quieres ayudar, pues deberías tener en cuenta lo que de verdad le ayuda a la gente. Entonces, sí me puse como que bastante seria en eso. Puede ser, resultar, no tienes idea de lo grave que puede resultar. Es más, de hecho, no pensaba hablarlo en este video. Va a estar un poco desordenado. Puse otras cosas en el guión que se me ocurrieron después. Híjole, hay un video que seguramente, muy seguramente, tengo muchas ganas de reaccionar a él, de criticarlo, más que nada por algo emocional. Entonces, seguramente no lo voy a hacer en este canal de YouTube. Seguramente lo voy a hacer en Twitch, porque hay menos bandita, hay menos gente. Bueno, no hay uno, hay varios. Pero en ese video en particular, la verdad es que sí me esponja mucho como gatito enojado. Simplemente personas con creencias religiosas que quieren meterse a explicar el TID sin tener idea del TID. Yo agregué otro punto, otro punto importante, que de hecho está un poco relacionado al punto más importante. Darle un tinte espiritual a las causas, a la etiología, a todo lo que es el TID. No puedes trabajar en prevención. Si piensas que tiene que ver con angelitos, con demonios, lo que tú quieras, no puedes trabajar en la prevención. El TID es causado por traumas, sí o sí. Entender las causas no solo ayuda a tratar a las personas que ya lo tienen, sino a prevenir, a detectarlo a tiempo, a que no suceda. Porque en un mundo ideal, en un mundo donde todos son felices, no existiría el TID. Así se los dejo. En nuestra opinión, cualquier abordaje espiritual, religioso de una persona que no esté educada sobre el TID puede caer en muchos problemas de desinformación que terminan perjudicando el entendimiento y, de nuevo, hasta la credibilidad del TID. Entonces, no le ayudan a nadie. No quería, no quería meterlo en este video. Es un tema muy delicado lo que quiero decir. Medio lo puse en el guión. Si han visto varios de nuestros videos, seguramente habrán escuchado por ahí que hemos dicho... Ay, Dios mío, hay muchos problemas. O sea, hay muchos problemas con ese tema. Hemos dicho que hay algo que se conoce como abuso de ritual, trauma por abuso de ritual, o abuso de ritual sancionico, o abuso ritualístico, abuso organizado, tiene varios nombres, abuso de culto, abuso espiritual incluso. De una vez les explico, porque la verdad es que ya antes planeaba hablar un poquito más del tema, pero ya no pienso hablar tanto del tema. Y sí lo voy a decir abiertamente. Disociadid hizo varios comentarios en uno de sus últimos videos. Entonces, como hay mucha gente que quiere cancelar a Disociadid, entonces empezaron a decir que el término abuso de ritual satánico, que de hecho es un término que ya no se usa. Es un término que existía en los libros de texto antiguitos, porque se creía en ese. Entonces, hay un rollo con ese término, como esta creencia de que hay organizaciones satánicas que abusan de niños y los secuestran y que cosas feas. Muy de cuento de terror. Hay varios problemas con ese tipo de, con esa creencia. O sea, entre que sí, definitivamente sí hay, sí hay abusos organizados. Se le intenta quitar la etiqueta de satánico, porque no necesariamente es satánico. Porque, pues, aunque puede tener algunos eventos ritualísticos, a veces como que nada más se inventaban cosas para hacer que los niños, las historias de los niños sean menos creíbles, o porque querían ir en contra de ciertos tipos de creencias, hablando de creencias espirituales. Y el punto de Disociadid es que una bandita que quiere cancelar a Disociadid, de pronto son temas bien complejos. Así que muy seguramente este video va a estar completamente desmonetizado. Así que si nos quieren apoyar, pongo abajo en la descripción para cualquier apoyo económico, porque ahora estamos viviendo de esto. Seguramente va a estar desmonetizado este video, pero es importante que lo diga. O sea, quisieron cancelar a Disociadid, o hizo menciones de abuso de ritual satánico. Entonces la bandita que la quiere cancelar, de pronto dijo de que eso es anti-se***a. Se los juro, yo no tengo idea de dónde lo sacan. No tengo idea porque entendí, o sea, porque vi de dónde lo sacan. Pero de todos los textos de Teide en los que se habla del abuso, de este tipo de abuso, no hay ninguna mención de los judíos. Pero entonces mucha bandita dice que ese término se promovió por personas anti-se***as. No me creo tanto esa narrativa. O sea, creo que tal vez tiene un poco que ver entre un montón de cosas bien complejas que se hicieron en ese entonces. Tiene un poco que ver, pero la verdad es bien complicado hablar del tema. El punto es que ya no se usa ese término. Es un gran largo paréntesis, un poco trigger. Para decir de que sí, definitivamente sí hay abuso espiritual. Sí hay abuso espiritual. Pero de hecho, que se dice con esto, que de hecho sí tienen mucha razón. Y de hecho, es el punto al que vamos. Quitemos a los judíos de lado. El punto es que muchos de estos abusos espirituales, en realidad, y esto seguramente no es nuevo para muchas personas, son cometidos por la iglesia. Por personas que creen en estas cosas. Y muchas veces por personas que creen en demonios. Muchas veces es provocado por personas. De hecho es bien chistoso, porque la culpa la tienen los satánicos, cuando en realidad las personas que tienen pensando que Satán está haciendo todo. Es bien chistoso, porque son de la iglesia. Pero ellos parecen ser satánicos en el sentido de que todo lo que ven tiene que ver con Satanás. Entonces, espero no herir susceptibilidades, pero esto es muy cierto. Ah, Dios mío, no quería hablar de esto. Es feo. Más o menos como lo que decía hace rato de cosas, experiencias que hemos tenido de personas que se dicen eruditas, que te dicen tú no sabes nada. Te hacen dependiente, te hacen sentir independiente, inútil. Y que esas personas lo saben todo. Y te hacen sentir... ¿Cómo abusas de un espíritu? O sea, ¿cómo abusas del espíritu de una persona? Le haces creer que todo el sentido de su vida, por ejemplo, que todo el sentido de su vida es, no sé, en ser maltratado. O que la persona en sí misma, que la persona, la naturaleza de la persona es maligna. O que tiene, tiene adentro pura porquería. O de que es internamente malvada, de que no tiene, de que nadie lo quiere. De que ni siquiera los entes, los dioses, las personas, el ente benevolente, enteramente benevolente, no lo quiere porque es toda suciedad, porque es maligno. Cosas horribles. O sea, sí hay abuso espiritual. Pero, la mayoría de las veces no están, no se ejercen, no se provocan por personas satánicas. De hecho, incluso se provocan muchas veces por personas que creen en demonios y que creen en cosas que están... Básicamente, lo que estoy diciendo aquí es, las personas que dicen, seguramente tú tienes un demonio y hay que exorcizarlos. Ese grupo de personas son las principales en cometer abusos espirituales. Y trauma espiritual. O sea, trauma de abuso, literal, de culto. Porque se hacen rituales. Se hacen rituales para exorcizar a la gente. Eso es un tipo de abuso. Muchas veces esos tipos de abuso, si se hacen en edades muy tempranas, ¿qué crees? Causan trauma complejo. Si la situación se complica y todo el entorno del niño provoca que el niño no se sienta seguro. Que el niño quiera separar partes de sí mismo. Porque seguramente hay algo dentro de él que es maligno, que es naturalmente peligroso, que es horrible. Que algo dentro de ese niño es maligno y se tiene que deshacer de él. Pues adivina qué, se disocia. Con esto les estoy diciendo de que decirle a una persona que tiene un demonio adentro y que lo tiene que sacar. ¿Qué crees? Estás perjudicando la disociación. Tú eres una persona con TID, que tienes todos los criterios de un TID, que tienes TID, que tienes trauma complejo. Nunca te creas que tienes un demonio adentro. Eso no te va a ayudar. Seguramente tienes mucho dolor adentro. Y si hay personas, si hay personas con TID que creen que tienen demonios adentro, no es que lo tengan. Así como yo puedo creer que tengo un, que no sé, si tengo un alter en forma de un pato, no significa que mi alter sea un pato. Pero esta creencia que se le pone, este poder, poder negativo que se le pone a este concepto de demonios, que la verdad nosotros no creemos en demonios, no creemos en absolutos, en entes enteramente buenos y en entes enteramente malos, creemos que las cosas son muy complejas como para que sea todo absolutista. El consejo que nosotros les daríamos a las personas con TID es no permitas que nadie quiera guiarte espiritualmente. En general, a cualquier persona, nadie puede ser tu guía espiritual. Nosotros creemos de que tú, 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 tus experiencias y lo que tú creas de ti mismo, tú eres tu guía espiritual. Simplemente con eso, quebrarían un montón de charlatanes. Es más, si tú quieres creer en demonios, pues está bien, pero no le quieras imponer nada a la demás gente. Por ejemplo, me gustó mucho, es más, voy a hacerle shoutout a Kefish, porque últimamente estoy viendo bastante a Suri, un shoutout no pedido y completamente improvisado, completamente fuera de la nada, de que justamente me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo. De todas maneras se los pongo, se los pongo en la descripción, que me reí muchísimo de un video de una persona que está diciendo que todos los juguetes son demonios. Este es un demonio con cachos. Wow, este señor ve demonios en todas partes. Este es un demonio, un demonio total. Este es un demonio, este es un demonio. Cada uno de estos son demonios, estos son los demonios famosos que están de moda. Los ojos de los Illuminati, miren este demonio aquí. Demonios de homosexualismo, empiezan a lavar el cerebro a los niños metiéndole demonios. Estas muñecas prácticamente parecen unos demonios. Esto de aquí es un demonio, este es un demonio. Ese es el demonio que se le mete de homosexualismo a todos los niños. Estos son demonios de todo tipo. Este es un demonio total. Este es otro demonio. Es un demonio. Un unicornio endemoniado. La homosexualidad es la agenda. Así, si quieres tú pensar que todo es un demonio, pues voy allá tú, ¿no? Pero no le digas a las personas con un trastorno mental que tienen un demonio. ¿Sabes cuál es el verdadero mal de este mundo? La gente que abusa. ¿Y qué crees? Si tú le estás diciendo a las personas que tienen un demonio, se adivina quién es el que está abusando. Pues tú, ¿qué? ¿Te voy a decir que eres un demonio? Pues no. Pues deja de andar diciendo eso, por favor. Por favorcito. Si no, pues te sáquese a la... La verdad es que no nos gustaría, al menos en estos momentos, en un futuro próximo, no nos interesa hablar sobre nuestras creencias espirituales. Porque, pues, nos mueven cosas muy dolorosas. Entonces, tenemos un colchoncito espiritual que nos ayuda a entender cosas de este plano que son feas. Puedes creer lo que quieras, pero no queremos promover que se hagan ideas sin primero aterrizar y entender completamente lo que es el TID. Entender bastante, bastante, bastante el TID sin necesidad de cosas espirituales. Y ya después, ya después tal vez puedes meterte a más espirituales. Por todo lo que hemos dicho aquí y seguramente más que no hemos dicho. Uno puede decir, yo creo en esto y se vale. Pero no se vale, no se vale como querer explicar la experiencia de otras personas poniendo en riesgo su salud, su sanidad, su entendimiento de sí mismo y, pues, hasta su vida. Por todo esto y más, procuramos no meternos a temas espirituales o de new age o cosas así divertidas. Que es divertido, divertido analizar, pero un poco delicado si lo juntamos con el TID. Tal vez en otro momento sí hablamos las creencias culturales, pero lo vamos a hacer en otro contexto. Y en otro momento en el que no lo sintamos, porque me prendí un poquito si lo notaron. Entonces, en otro momento en el que podamos tener las cosas como que más aterrizadas. Cómo poder explicar las diferentes expresiones dependiendo de la cultura. Porque más que nada tiene que ver con cultura, no con realmente entes espirituales que de verdad existen, sino con la cultura. Pero bueno, creo que me extendí y me costó mucho trabajo grabar y ya me cansé. Entonces, pues, eso es todo. Muchísimas gracias a los que nos apoyan. Denle clic a suscribir si no lo han hecho. Seguramente está muy largo el video, así que besitos plurales. Los quiero. Bye. Gracias por ver el video